Olis. Olis. ¿A dónde vamos? Vamos a comer churros. Vamos a comer churros con nuestra amiga, la Yoli. Unos buenos churros. Unos buenos churros. No como estos o estos churros, no sé dónde sale la etiqueta. Por acá creo, o por acá sale la etiqueta. No como esos falsos churros con chocolate falso. Que tan mal los hicimos. Que tan mal los hicimos. Nos retaron un montón. Nos retaron, demasiado nos retaron. Todavía no están retando. Todavía nos están retando y nos retarán. Así que bueno, vamos a traer un video con churros y chocolate caliente de verdad. De un lugar donde también nos recomendaron unos comentarios para que vean que los leemos. Así que bueno, vamos a ver qué onda. ¿Los churretis? No. ¿Qué hiciste? No sabía que estabas. Eso no lo pongas. ¿Quiñaste el ojo? Me dijiste que estoy muy bella. Al espejo le dijiste que estás muy linda. Me parece perfecto porque tenés toda la razón del mundo. A ver, ¿en ese espejo también le vas a decir eso? No. ¿No? Finalmente hace calor y hay sol. Después de como una semana de lluecita o día nublado. O borballo. 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 Así que la gana es salir y de caminar un poquito, de poner la ropa a secar. Aquí está. Bueno, hay un poquito de nubes pero mayormente celeste. 21 grados. Sí, o sea, no parece invierno. Ya estamos en invierno pero no parece. Ah ya está. No lo pic住a. Sí, o sea, no he increíble. El puntito nos da cuenta. Que es la hora tanya tan delante, toxic. Oh dire purpose por la mano. Osa, no tú. Opa, no tenemos vida. Giyo. y 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 la formita es rara también de comer así cuadrados la forma del otro es así también es y es como como de aire adentro es como que es muy se aplasta lo que conozco yo son más macizos si es más hasta los hacen medio duro a veces esta es una porra no es mucho para mí es una porra para la gente es un churro de pandalus y por ahí esto también lo tienen como churro para mí es porra el churro para mí es más delgadito más no tiene tanto hueco vacío me parece un pecho de grullera y como no nos quedamos satisfechos yo estoy que reviento porque sholi nos quiere engordar eso es crema pastelera no es cierto si y eso crema pastelera con cacao cuando te das a ella que de su pecho es un churro la verdad es un churro la verdad hay a que si es churro a que si verdad yo para mi si para mi si para mejores son mucho más ricos para que te dejo para mi si si porque aquello conmigo son churros aparte tienen azúcar porque les echan azúcar enseguida hicimos un paseo de churros al final paseo de churros hay paseo de vino bueno nosotros hicimos el churro me dan jornada de churros y chocolate mirá ese pelincho eh mirá ese pelincho en mi frente ahí va comimos una guasada una guasada fuimos a valor que nos lo recomendaron un montón igual no es que fuimos porque quisimos sino que Yoli nuestra amiga y suscriptora que todavía no no va a salir en el video hasta que ella quiera nos llevó a valor el mismo lugar donde nos habían recomendado ir dio nuestro video se rió mucho de nosotros se rió demasiado esa mujer para mi le iba a dar algo en cualquier momento se nos caía ahí le daba algo de tanto que se reía nos llevó a valor tomamos chocolate con churros los churros de ahí según ella no le gustan muchos los comimos no son dulces o sea no le ponen azúcar y el chocolate es amargo no es muy dulce que digamos a mi me encantó está buenísimo está muy bueno pero no es dulce me dice ahora los voy a llevar a un lugar donde los churros son como a mi me gustan fuimos que le mostramos ya anteriormente en este mismo video la churrería y compramos unos churros que eran chiquitos finitos que tenían como liñitas y tenían azúcar la típica forma de churro la típica forma de churro estrellita puntita y a mi personalmente me gustó muchísimo más que el otro y aparte esta hermosa mujer nos compró porras porras rellenas con con pastelera crema pastelera de con una que tenía crema pastelera sola que está en otra bolsa crema pastelera con cacao que es esta que está acá adentro que no lo podemos comer porque estamos que reventamos estamos que explotamos esta noche ya no vamos a comer esta hermosa mujer no solamente es hermosa con nosotros sino que es hermosa con nuestros compañeros de piso que compró cuatro para que podamos comer uno cada uno así que ahora estamos yendo para allá a dárselo a agradecer como siempre a esta hermosa mujer que se llama Yoli para el que ya quiera agradecerle los comentarios de su existencia Yoli nos mima mucho y hoy es el último día que la vamos a ver hasta el año que viene eh alto chiste este chiste seguramente no se hizo nunca nunca se hizo entonces va aparte fue lindo porque nos hizo recorrer distintos lugares y les recomiendo hacer un turismo de churros porque no un turismo de churros un churro es muy bueno porque hay turismo de vinos de cerveza de cidra de cerveza un turismo de chorros de chorros turismo de churros yo le dije hoy a las porras perras perras que ganas de comer unas perras es el del 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 de ¡vamos! ok tenemos muchas ganas de probar estas porras porque se ven muy muy similares a las que estamos acostumbrados de Argentina que nosotros a las porras les hicimos churros rellenos relleno y son así de grande y uff se ven una tormentota en estos días hoy hizo un calor y eso trae tormenta atrás espero que se está escuchando Y si no, bueno, le pondremos un poco de subtítulos Un poco de trabajo extra Trabajo que merece Que le pongas me gusta Y si no estás suscripto Que te suscribas Esto es todo por ahora Se vienen cositas lindas Se vienen cositas Más cositas con nosotros La peor frase del planeta Se vienen cositas Se vienen cosas nuevas Para este año nuevo que comienza Y nada, no voy a estudiar Vamos a hacer otro video De agradecimientos y demás Y de cosas que esperamos No cosas que esperamos Para el año que viene Cosas que vamos a buscar A partir de ya O sea, ya lo estamos buscando Pero lo queremos conseguir el año que viene Así que bueno gente Nada más para agregar Nos vemos en el próximo video Y si no estás suscripto Abajo, botón rojo Si sos daltónico, botón azul Si no sabés suscribir Suscribite Nos vemos en la próxima Bye bye Si sos daltónico Imaginate que hay alguien daltón Si, si Buscando un botón azul Que quizás no es azul Y si sos daltónico Discutá, a ver Un chistecito Un chistecito Pésimo Si sos daltónico Fuck me, I'm looking at